Muchas gracias, señor presidente. Bien, como usted sabe, el 20 de octubre presenté varias preguntas en torno a una cuestión que despierta una importante alarma social. Hoy, al amparo del artículo 192 del reglamento de esta Cámara, se la reitero en la formulación que encuentro más clara. En primer lugar, no me cabe duda que una Administración diligente, como debiera ser la suya, ya habrá hecho estimación y previsión de costes del monto que tendremos que pagar entre todos, que tendrá que pagar este Gobierno con cargo de los presupuestos, en concepto de la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando finalmente acaben esos procedimientos de reversión a la Administración de estas infraestructuras. La primera pregunta que le hago es cuál es ese monto que ustedes prevén, porque estoy seguro de que alguna previsión tendrán y en qué fecha habrá que empezar a pagar ese monto. Y, en segundo lugar, como tampoco me cabe duda que estará usted conmigo en que es desastroso para el erario público tener que estar abonando estos costes para el rescate de estas radiales, que algunas constructoras evalúan en 5.500 millones. Le pregunto qué medidas correctivas se han adoptado para evitar que se repita y qué responsabilidades políticas se han asumido. Muchas gracias. Gracias, señor Pascual. Responde el señor Niño. Muchas gracias, señor presidente, señoría. A fecha de hoy no se ha rescatado todavía en el lenguaje que ha utilizado usted. Creo que ha empleado la palabra rescate. Y sí querría y espero que con mayor fortuna que en otras manifestaciones que tanto el ministro como que he podido yo también hacer sobre el rescate, porque realmente lo que se produce es una reversión, no un rescate. El rescate, según la Real Academia Española, textualmente le leo, es la facultad de la Administración de extinguir una concesión, asumiendo la gestión directa del servicio que constituía su objeto. Aquí, claramente, no es una facultad que esté ejerciendo la Administración con respecto a esta concesión. Con respecto al coste de lo que se llama la responsabilidad patrimonial de la Administración o RPA, todavía no se puede determinar, debido a que todavía las ocho concesiones que corresponden a nueve autopistas se encuentran en distintas fases del procedimiento concursal. En el caso de que las citadas concesiones finalmente se liquiden a partir del momento en que la autodeliquidación sea firme, pues la Administración, tal y como está establecida la legislación, procederá a la resolución de los contratos y, por tanto, se podrá determinar a partir de ese momento el importe de la RPA. Sí quiero dejar constancia que, en todo caso, el compromiso de la Administración es mantener el servicio como mejor convenga al interés público. A este respecto, también querría recordar a sus señorías la comparecencia que tuvo el ministro el 19 de diciembre de 2016, que figura en el diario de sesiones, donde explicó los antecedentes, la situación actual y las previsiones respecto de las distintas autopistas de viaje. Muchas gracias, señor Niño. Señor Pascual. Hombre, resulta sorprendente que me nos remita a la lectura de la intervención del ministro en esta comisión. Me resulta también sorprendente que sean más dirigentes la patronal de las constructoras a la hora de evaluar el coste paralelario público que el propio Gobierno. Y tengo que decirle que me sigue resultando inexplicable que los ciudadanos vean a su ministro y, en este caso, a responsables del Ministerio de Fomento defendiendo a las concesionarias de las radiales, entre ellas ACIR o ACS, además de un largo etcétera. Especialmente cuando el propio ministro nos relataba que el tráfico ha sido un 45% inferior a las ofertas adjudicatarias, es decir, que el déficit estructural de estas autopistas radiales es claramente imputable a un error de cálculo de las adjudicatarias y no del Gobierno. También me resulta cuando menos sorprendente que el Estado tenga que hacer frente a una responsabilidad patrimonial por un error de cálculo de un tercero, un error que se parece demasiado a esos errores que se cometen cuando hay bajas temerarias del 50 al 60 al 70% en adjudicaciones que acaban siendo… que acaban resultando modificados de contratos públicos que pagamos entre todos en forma de sobrecostes. También me sorprendía ver al ministro hablar de… o casi pedir perdón, ¿no?, por las obras de mejora en vías paralelas que supuestamente perjudicaban a los adjudicatarios pero que claramente beneficiaban a los ciudadanos. O poner excusas porque se hayan multiplicado por seis los costes de expropiación que calculaban las adjudicatarias, no el Gobierno, pero que vamos a tener que pagar entre todos. Y tengo que terminar diciéndole que me tiene que permitir que califique de perpéntico que los ciudadanos tengamos que pagar errores de cálculo de unas empresas por culpa de lo que yo calificaría como un diseño nefasto, negligente y desleal de ese ministerio. Y que, o casualidad, en ese diseño desleal y, diría yo, negligente, me atrevo a decirlo, a calificarlo así, participó el señor Lazcano, que era director de carreteras en aquel entonces y que ahora es presidente de la Confederación Nacional de Constructoras, una de las que cuantifican en 5.000 millones lo que nos va a costar a los españoles y a las españolas el rescate o si la Real Academia me lo permite de estas autopistas. Porque igual no le llamamos rescate, pero los miles de millones sí que los vamos a tener que pagar. Así que, insisto en la pregunta qué responsabilidades políticas van a asumirse. Me atrevo a preguntarle qué papel juzgó el señor Lazcano en ese proceso de diseño de esas infraestructuras que ahora van a cobrar algunas de sus empresas representadas y cuánto nos va a costar, porque no me creo, honestamente, que no haya una mínima previsión de cuánto va a costar las RPA de todas estas infraestructuras. Muchas gracias, señor Pascual. Señor Niño. Muchas gracias, presidente. Señoría, permítame destacar algunos elementos importantes en este proceso de las autopistas de peaje. En primer lugar, sí quiero indicarle que el Gobierno del Partido Popular lleva trabajando desde el año 2012 para encontrar una solución a la compleja situación de las autopistas, siempre con el compromiso de que el servicio a los ciudadanos se pueda seguir manteniendo en cualquier caso, que es el interés primero que tenemos desde el Ministerio de Fomento. En definitiva, el objetivo fundamental es garantizar que dichas autopistas puedan ser utilizadas por los usuarios, porque esta es una cuestión que atiende al interés general. Con estas premisas se ha venido trabajando desde el año 2012 en una propuesta de convenio consistente en una renegociación de la deuda con los acreedores, siendo Seiza la que se encargaría de los activos de las concesiones para su gestión y puesta en valor. Y, por supuesto, también creando el correspondiente instrumento financiero que pudiera garantizar la devolución de la deuda pendiente mediante el peaje a cobrar por los usuarios, como actualmente se está haciendo ahora mismo. En este sentido, es en el sentido que estamos trabajando y negociando en la medida de nuestras posibilidades hasta que los procedimientos concursales así lo permitan, advirtiendo que, en todo caso, es una tarea muy difícil. Sí quiero indicarle, porque yo creo que es importante, aquellas medidas que se han puesto en marcha desde 2012 para mejorar la gestión de estos contratos. En primer lugar, se mejoró la composición de los jurados provinciales de expropiación con la idea de introducir un mayor control económico en las valoraciones. También, en el año 2014, se modificó la ley de autopistas con el fin de evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el coste de las expropiaciones. Y, por último, en el año 2015, se estableció el procedimiento para la determinación del valor de la concesión en los casos en que la resolución de la concesión o del contrato de gestión del servicio público no sea imputable a la Administración. Sí tengo que decir que esto operará para futuras concesiones y no para las existentes, pero es una medida que creo que está en línea con lo que se está haciendo en otros países de nuestro entorno. También quiero indicar que, como ya indicó el ministro en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, desde el Departamento estamos abiertos con los grupos políticos a poder analizar nuevos instrumentos normativos. Y, en este sentido, apeló a la posibilidad de que se pueda establecer un pacto nacional por el transporte y las infraestructuras estratégicas. En este sentido, y para que no se produzca en un futuro esta situación, pues habría que reforzar los mecanismos independientes para las futuras concesiones que se puedan licitar y también endurecer todo aquello que tiene que ver con el riesgo y ventura en los sistemas concesionales. Con respecto a la situación de los concursos, de manera muy resumida y simplemente para que su señoría lo conozca si no lo conoce ya, de las ocho concesiones hay cuatro que están en fase de liquidación y el resto, es decir, las otras cuatro, actualmente se presentarán los correspondientes planes de liquidación y eso será cuando las liquidaciones sean firmas que todavía no lo son. En todo caso, estamos preparados para garantizar el objetivo del mantenimiento del servicio adaptándonos al devenir de cada procedimiento. Quiero insistir porque así lo ha reiterado que ha habido una serie de elementos ya conocidos por la diferencia entre el tráfico esperado y el realmente existente de una diferencia del 45% y en el conjunto de las autopistas de peaje de este país esa diferencia ha sido del 35%, lo que aquí ha habido también un fenómeno inesperado. El tema también del sobrecoste de las expropiaciones al que ha hecho referencia su señoría y sobre las responsabilidades políticas a las que ha aludido su señoría pues permítame que no me pronuncie y tampoco me pronuncie sobre la responsabilidad que pudiera tener el señor Lazcano pero que en todo caso todos los estudios que se llevaron a cabo en su momento se llevaron de acuerdo con los procedimientos en vigor y con la normativa existente. Muchas gracias Gracias por ver el video.